Quiero agradecer también que tenemos presencia de otros países, nos está acompañando también Banco General acá. Eso es un poco lo que buscamos dentro de Digital Bank. Si ustedes quieren asistir a un Digital Bank en Chile, a Colombia, a Perú, a República Dominicana, que es la próxima semana, están cordialmente invitados a conocer un poco la realidad de lo que está pasando dentro de otras industrias financieras dentro de Latinoamérica, por favor, la invitación está abierta. Así que ese es un poco lo que queremos lograr con Digital Bank. Tenemos ya el siguiente speaker listo. ¿Daniel? ¿Listos? Daniel Aguilar. Daniel Aguilar, acompáñame al escenario, te quiero presentar. Te voy a presentar como un speaker moderno, por los calcetines que ando ocupando, yo lo tengo que mostrar, por los calcetines rojos con varias estrellas. De la innovación. De la innovación, eso es lo que queremos porque te ves muy formal y en los calcetines cambiamos todo. Es el punto innovador. Buenísimo. Le quiero mandar también un saludo a Oriol Ross, que nos está viendo desde España. Un aplauso a la TINIA, que nos ha apoyado siempre en los distintos Digital Bank. Ya llevamos más de tres años trabajando en conjunto. Y la idea es hacer otras cosas más. Así que, Daniel Aguilar, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Bueno, gracias por la introducción, sobre todo por los calcetines, pero son los calcetines de la innovación. Aprovechando que no está Ramón, que tiene las zapatillas de la innovación. La idea hoy es hablarles acerca de lo que vemos nosotros y cómo lo enfocamos en los temas de transformación digital. Porque hay algo muy cierto, como lo acaba de decir la persona del BAC. El cliente en la ecuación de la tecnología, la funcionalidad, de todo lo que tenemos que hacer como un banco, debe estar en la mitad. Es una parte importante de la ecuación. En un par de slides, que es lo que hacemos en la TINIA, si bien ya muchos de ustedes, de los que están aquí, nos conocen, estamos centrados en esto. En encontrar la mejor manera de poder decirle algo al cliente desde el banco. Eso es muy importante. Sobre todo cuando sabes que todos los demás, competencia y no competencia, sí saben qué decirle al cliente. Entonces nos centramos mucho en esto. ¿Qué es lo que deberíamos decirle al cliente? Porque como bien dice la lámina, si no le hemos dicho nada, seguro que hay otro que ya lo conoce un poco más, que sabe cuál es el café que le gusta, pues sí, sí lo está haciendo. Pero entremos en materia. Entremos en materia acerca de lo que es, o como vemos, que es esta famosa y llamada, y trillada transformación digital. Para eso no hay nada mejor que ver, estuve ensayando mucho, y Pato lo sabe, hacer este movimiento, pero no me dio. Pero como veíamos, y todo el mundo yo creo que conocerá un poco de Matrix, en Matrix 1, ya en la primera película, cuando estos agentes le disparaban a Neo, Neo reaccionaba de acuerdo a las balas que les iban disparando. Es muy parecido a lo que le pasa a la banca, o a lo que le viene pasando a la banca. En este recorre, en este día a día, cuando los clientes comienzan a exigir, oye, queremos Mobile Apps, y queremos Mobile Apps más sofisticadas, queremos algo con geolocalización, vamos reaccionando a medida que el cliente o el mercado nos va diciendo cosas. Eso es lo que le pasa. Estamos esquivando un poco las balas, pero no estamos realmente preparándonos, como lo hace Neo en la última película, o en la penúltima, ya no me acuerdo. Pero donde ya se anticipa, y es un poco la analogía que podemos ver, es lo que tenemos que hacer en la banca, anticiparnos a lo que realmente los clientes quieren. ¿Por qué? Porque es verdad, y aunque a veces esto toca un poco los sentimientos de más de uno, pero en el mundo bancario seguimos haciendo lo mismo desde hace casi 200 años. Los productos siguen siendo los mismos, la forma de vender sigue siendo la misma, y hemos mejorado en muchas cosas, pero realmente el cambio que hemos visto ha sido de un cambio de adaptación de tecnología. Yo creo que ustedes lo han escuchado mucho, donde realmente de manera histórica y en los años anteriores, nos hemos ido adaptando digitalmente, más no transformando digitalmente. Porque esa transformación sí o sí debemos hacerla. Ya la estamos haciendo. Ya hay muchos de ustedes que la están haciendo, hay muchos de ustedes, me consta que están invirtiendo mucho, para saber qué es lo que debemos hacer. Bueno, pues, están en muy buen camino, y el que no, ya es hora de empezar. Porque no es, ¿cómo lo haré? ¿Qué lo haré? ¿Por qué no le copio el otro? No. O sea, eso de alguna manera tenemos que resolverlo, pero que pasa, pasará. Eso es algo que está totalmente claro. Porque además, no es un traje la medida. La cultura que se tiene en el banco no es un traje la medida. ¡Wow! Ya los veo. Porque no todos los bancos se parecen, porque no hacer lo que se hace en transformación digital, que hace un banco en un país, que no es el mío, o en el mismo país, no es necesariamente la misma estrategia que yo voy a poner con mi banco. En ese sentido. ¿De qué manera se tiene que hacer? Bueno, es que no hay una pócima exacta. No hay un, oye, tenemos que transformar los canales, tenemos que cambiar el CRM, tenemos que cambiar el core bancario. Es que realmente no hay una pócima exacta de lo que se debe hacer. Hay muchas cosas que se deben tocar. Hay muchos cambios tecnológicos. Hay muchos cambios culturales. Sobre todo cuando hablamos del ADN del banco. Porque en la transformación digital, hacer cambios tecnológicos es muy interesante. Hacer cambios tecnológicos es relativamente sencillo. Hay que seleccionar bien un proveedor, hay que seleccionar bien una solución, y hay que aplicarla dentro del banco. Pero, el ADN del banco, y que seamos coherentes de lo que decimos digitalmente, a cuando un cliente toma el teléfono y llama, tenemos que ser coherentes con eso. Y eso es un ADN. Que cuando voy a la oficina, a la sucursal, el agente que me está atendiendo, me diga y sea coherente con lo que me están diciendo los demás canales virtuales o físicos. Eso es muy importante. Porque detrás de estos, de los canales digitales, detrás de toda esta transformación, estamos viendo solamente un pedazo, y esta imagen que yo creo que muchos la han visto, pero sigue siendo muy válida, ¿ya? En el sentido de que, no es solamente hacerlo más bonito, más asequible, no está mi amigo Álvaro, pero seguro que estaría un poco mordiéndose los dientes, en el sentido de que, de que la experiencia de usuario es muy importante. Tenemos que hacerle la vida muy importante al cliente. Tenemos que entender qué es lo que quiere hacer para hacerlo mucho más fácil. Tenemos que evitar la fricción en ese sentido. Pero todo lo que hay abajo, todos los procesos, también hay que tenerlos, ¿ya? También hay que solucionarlos. Porque todo esto nos lleva a algo muy crucial, y es a redescubrir esa relación que tienen los clientes con el dinero. Porque para eso están los bancos, hoy en día. Pero eso se ha perdido un poco. Se ha perdido, y sobre todo si hablamos, que ya lo voy a tocar, en el tema de las generaciones venideras, como son los millennials, centenials, etc. Esa relación se ha perdido un poco en ese sentido. Y, ¿por qué? Porque cada vez, lo que les venía diciendo, cada vez el concepto de evitar estas trabas, de ser menos, tener menos fricción con los clientes, y entenderlos, es mucho mejor. Y ahí, si se dan cuenta, siempre está la variable el cliente. El frictionless, o el eliminar la fricción, tiene mucho que ver con, entiendo a mi cliente, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que más hace para hacerle la vida más fácil? Les doy un ejemplo. Hay un banco en Estados Unidos, que se da cuenta, y yo creo que nos pasa a todos los bancos en Latinoamérica o en el mundo, donde la mayoría de las transacciones de una banca móvil, es la consulta del saldo. Si sabemos que el cliente saca su teléfono, y en la mayoría de las veces es para consultar qué saldo tiene, pues entonces tratemos de hacerle la vida más fácil, de quitarle el login, o de hacerle un poco más fácil, mientras la regulación y el área de seguridad no lo permitan. Este banco en Estados Unidos, para evitar la fricción, y una vez que te dabas de alta y tú como cliente lo probabas, lo primero que aparecía cuando abría la app, era mis saldos en línea. Entonces es muy bueno. ¿Por qué? Porque estoy evitando fricción. Si la mayoría de las consultas es, la mayoría de las transacciones es consulta de saldo, pues es lo primero que le presento al cliente. Obviamente, si quiero mover este dinero, ya me va a pedir mi clave, ya voy a tener un token, etcétera, que me va a pedir temas de seguridad. Pero evitemos la fricción. O sea, si podemos hacerle la vida más sencilla al cliente, evitemos esta fricción. Conozcámoslo, y para eso tenemos que conocerlo, como bien lo dijo el BAC. Y no hagamos lo contrario, no comencemos a tener mucho más procedimientos, no llevemos todo este papeleo que hoy en día existe en el banco al mundo virtual, porque lo que estamos haciendo es meter muchas más barreras dentro de los clientes. Y para esto es que existen también los temas de la experiencia del cliente. Y la experiencia del cliente no es nada más que poder conocer a los clientes, de poder saber qué están haciendo. Y dentro del banco hoy en día, sabiendo administrar bien la información, lo podemos hacer. Porque tenemos qué están haciendo los clientes con los productos. Sabemos qué están haciendo con los productos en la calle. Cada vez que usan su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito, cada vez que están accediendo a su mobile app, que es mía, sabemos dónde están los clientes. Entonces comencemos a mapear esa experiencia, qué están haciendo, dónde están, y comencemos a usar esa información para poder ser más asertivos con ellos. Pero cuando estemos haciendo esto, y muchos cometemos ese error, o son las primeras fases de comenzar a hacer algo en real time, que no es lo mismo el tiempo real que el tiempo ideal. O muy buena la frase en inglés, que real time no es lo mismo que right time. ¿Por qué? Porque no porque hagas algo ya, yo tengo que correr a decirte algo y ofrecerte algo. Les doy otro ejemplo que sigue siendo muy valioso. Imagínense un banco, uno de ustedes, de los bancos de ustedes, que tenga una promoción de una reducción de tasa en un crédito hipotecario, para que te compres tu casa, durante el mes de octubre. Y la promoción es que si, para hacerlo un poco más interesante, de que si el cliente, bueno, perdón, la promoción es esta, tengo una reducción de tasa. ¿Cuándo debería entregársela al cliente? Muchos es, oye, bueno, cuando hago una simulación de un crédito hipotecario, entonces inmediatamente me estoy enviando un mail, o le envío una post notification, o le envío un SMS, lo que sea que tenga de punto de contacto, diciéndole, oye, durante este mes aprovecha esta promoción. No es el momento ideal, es el momento real, es tiempo real, pero no es el tiempo ideal. Un tiempo ideal es, oye, me espero hasta que este mismo cliente, durante el mes, haga tres simulaciones como mínimo, es un buen momento, es un tiempo ideal para ofrecerle esto. Es decir, ya sé que sí está interesado. Es una diferencia muy sutil, pero muy bienvenida, porque si no vamos a ser muy invasivos. Y hoy en día, todos que somos usuarios, sabemos que queremos que menos sea el banco invasivo. Porque saber qué decirle a los clientes, es tan importante como saber qué no decirle a los clientes. Y para esto es muy importante también filtrar. Tenemos que saber filtrar todo lo que está pasando, todas las operaciones que están pasando dentro del banco, para saber qué le voy a decir a los clientes. Ahora, yéndonos un poco más allá. Han llegado, y yo creo que muchos son ya testigos, digamos, de lo que son estos nuevos bancos, que han aparecido en medio de todos nosotros, que somos los bancos más grandes, etc. Pues, hombre, ha sido muy interesante. Primero porque son estos bancos, o estos neobancos, o challenging banks, como quieran, o como lo han escuchado hablar, son bancos diferentes. Son realmente empresas de tecnología, enfocadas en el sector financiero, pero que lo han hecho muy bien. Que lo han sabido hacer muy bien. Que han sabido comenzar a jugar su rol dentro del banco, acompañándolos como siendo una pata innovadora tecnológica. Porque lo que todos sabemos muy bien es que volver 100% digital a nuestros bancos actuales es muy complicado. Para eso necesitamos un apoyo, como por ejemplo un neobanco. Y si lo mezclamos con los millennials, que esta lámina sigue siendo muy explicativa, donde estas personas cada vez están más lejos de lo que es la realidad de un banco, cada vez menos quieren, que también hay que decirlo, y es muy cierto, que no son tampoco muy atractivos para el banco, porque lo que deja un millennial hoy en día en la cuenta no se compara con lo que dejaba el millennial de hace 30 años. Deja mucho menos dinero en la cuenta. Es muy... Sus ambiciones son muy diferentes a las que veníamos históricamente acostumbrados a hacer. Por eso la gran reflexión de no sigamos haciendo lo que venimos haciendo hace 200 años. Porque es que no va a servir. Porque nosotros mismos, que veníamos con una cultura bancaria, donde, oye, sin el banco no voy a tener mi casa, es que los millennials hoy en día no piensan así. Ni hablar de los centennials, que son estos que están apenas cumpliendo 10, 15, 18 años. Piensan diferente. Piensan en... No piensan en... En un crédito hipotecario. Piensan en que quieren un apartamento, quieren una casa. No piensan en un crédito automotriz. No quieren saber de tasas variables, dependiendo del dólar o dependiendo del IPC. No. Quieren saber, oye, quiero mi auto, quiero mi moto y ya está. Es otra la motivación. Y es ahí donde los bancos tenemos que saber adecuarnos a estos, para saber hacerlo. Y sobre todo, si lo combinamos ahora con el tema de los neobancos, donde todo es a través de una app, pues estos millennials, es tan fácil tener un banco hoy en día como me descargo la app. O sea, hoy en día, tener un banco en muchos de los países de Latinoamérica es como si compro por Amazon o compro por eBay. Así de sencillo. Y como soy cliente, me bajo una app, me doy de alta, y si no me gustó, me salgo. Es así de sencillo. Ser cliente de un banco o de otro es así. Hoy en día es la realidad. Me puedo bajar la app y comienzo a usarla. Me pide un par de datos, en línea ya tengo una cuenta, en un teléfono, pero ya tengo una cuenta, y puedo comenzar a transferir a todos los bancos del país y a los bancos, y dinero dentro del mismo banco, y ya estoy activo bancariamente. Entonces, esto es muy importante, porque si lo sé hacer mal, sobre todo en esta época de los millennials, pues son los que no me van a estar recomendando, porque definitivamente el boca a boca es muy grande. Es por eso que la sencillez es lo mejor usado, es la mejor herramienta que tienen ellos, es hacerlo muy simple. Y para eso muchos de estos neobancos lo han sabido hacer muy bien. Y esto no son más que estas, y por eso digamos estamos acá, para escuchar muchas de estas fintech, que hoy en día vamos a escuchar, y que hemos venido escuchando durante todo este tiempo, también en diferentes lugares, que nos apoyan en esto, que son empresas jóvenes, un par de chicos mechudos, de pelo largo, que se dedican solamente a una idea, y que lo hacen muy bien, y ese es donde el banco sabe aprovecharlo, y le pone su marca. Esto digamos es la manera en que se ha venido haciendo, y es muy interesante. Pero no es solamente un asunto de tecnología, también es un asunto de confiar, es un asunto de que no solamente, y esto es muy interesante, porque si estos chicos de pelo largo, sentados en la sala de su casa, o en el garaje de la casa, porque no salen y ponen esta app, y compiten con los bancos. No, realmente no, porque necesitan a los bancos, con esta confiabilidad que da el banco, pero con esta agilidad que quiere dar. Esa mezcla, la verdad es que es muy interesante, es muy sexy, si me permiten la palabra, porque es ahí donde viene el éxito. El éxito tanto para la empresa que tiene esto, tanto para el banco, que se ve mucho más joven. Pero definitivamente, no busquemos tampoco el Uber de la banca. Es decir, porque no es muy sencillo nuestra industria financiera. No es tan sencillo como la industria de transportar un cliente de un punto A a un punto B. Es mucho más complejo. Hay muchas más regulaciones. Y cada vez que estos neobancos quieren hacer más cosas, se encuentran con la línea delgada, donde ya la regulación comienza a impedirle ciertas otras. Para terminar, déjame ver si lo despliega. Si no te agradecería, si puedes hacer un momento clic sobre la imagen de la izquierda. Perfecto. No, no hay mucho que leer, solamente entender, hoy en día, por ejemplo, el BBVA en España, ¿qué está haciendo? Pero gran parte del banco está dedicado a recolectar datos. A saber qué están haciendo los clientes con sus tarjetas de débito, de crédito, y dónde están con la mobile app. ¿Para qué? Exactamente hoy en día no lo saben. Pero están alimentando, y están teniendo una cantidad de datos, para saber sus clientes, qué tipo de cliente es el que viaja más dentro de Europa, cuál es el que más consume restaurantes, cuál es el que más va a las tiendas, quién es el que más va a cine. Y toda esta información se está recolectando. Para muchas aplicaciones lo pueden hacer. Antes de esto, tenía, antes de usar esta slide, que me parece mucho más enfocada aquí, tenía la de Domino's Pizza, que tal vez muchos sabrán que Domino's Pizza, el negocio real de Domino's Pizza, no es vender pizza. Domino's Pizza lo que hace es recolectar los datos de los clientes, de saber cuál es la pizza que más te gusta, los sabores que más mezclas, y comenzar a vender esa información. Eso es lo que hace hoy en día Domino's Pizza. Les agradezco mucho el espacio. Patricio, obviamente a Digital Bank por este espacio de tenernos acá y compartirles con ustedes un poco acerca de la visión que vemos desde la tiña de cómo debe ser esta transformación digital y encantado de verlos de nuevo. Muchas gracias. Daniel, gracias por estar con nosotros. Sé que te tienes que ir corriendo al aeropuerto. Así que doble agradecimiento por estar con nosotros hoy día acompañándonos en Digital Bank. Muchas gracias. Y gracias también por hablar de los millennials. A nosotros nunca nos nombran, nunca nos mencionan. Así que agradecido. Que estén muy bien. Gracias por todo. Que estén muy bien.